El quiosquero de Gualeguaychú, Entre Ríos, se cansó, perdió la paciencia y echó a los ladrones a trompadas. Aquí estamos viendo, aquí entran los delincuentes, esto sucedió a la madrugada, este fin de semana. Ingresaron, que querían ir detrás del mostrador para robar el dinero de la caja registradora, pero el encargado, ¿qué hizo? Los enfrentó y tuvieron que desistir, obviamente, después del asalto. Ahí está, ahí lo tienen. Y la verdad que el quiosquero no tuvo en cuenta si estaban armados, no estaban armados, lo que sí es que el hombre, como vende con textura robusta, claro, lo sacó a trompadas. Pega a estar armados y le pegan un tiro. Y no vaya a ser cosa que los delincuentes nos vayan a denunciar a la policía. Se arriesgó demasiado. Ojo, ¿eh? No, no, no. ¿Y por qué no? No, el de 17 años está prófugo, el de 25 no, el de 25 la policía lo detuvo. No muestran armas en ningún momento. Entonces dice, no, venimos a visitarlo y éramos amigos, nada más. Salgan de acá, les ha dicho, salgan de acá, no quiero que me robe más. Ah, patadas, empujones, ya trompadas, salí de acá. ¿Qué querés? ¿Qué me querés robar a mí, no? Salí, patado por un lado, a ver, agarro el otro, y ahí lo saco, patadita, atrás, fuera, ahí está. Al de 25 años la policía lo detuvo, al de 17 todavía está prófugo.